La charla es en el contexto de un workshop, de una conferencia que está pasando acá en Salta, a raíz de que se está armando un telescopio nuevo acá en Salta, llamado El Proyecto Llama. Y la charla esta es para hacer un poco de divulgación sobre la astronomía y la cosmología, que es lo que yo trabajo, y es sobre cómo empezó el universo, qué está hecho, cómo sabemos esas cosas. Siempre uno se pregunta cosas sobre el universo, sobre cómo empezó todo, así que me parece que hay muchos chicos que les interesa y que así vean cómo es una posible, qué hacen las personas que se dedican a tratar de entender eso. El Proyecto Llama, bueno, está siendo armado, el telescopio, están haciendo las obras civiles, el telescopio en sí está ya en la montaña, en unos containers, y ahora están haciendo las obras civiles de la base para armarlo, etc. No sé exactamente cuánto más va a tardar, y creo que la idea de Salta, no sé los detalles, pero creo que la idea es tener un polo de varios observatorios en esa montaña y creo que se llama algo así como Salta Ventana al Universo y van a ser uno de los mejores, en su área, uno de los mejores telescopios del mundo y va a ayudar a que vengan personas de todos lados a usarlos y contribuir a entender el universo.